hola buenas tardes a todos aquí venimos otra vez a ver el ganadito miren cómo ha ido cambiando y ahorita ya empezó lo que es él a crecer un poco más los pastos a mejorar a todo eso y pues ahorita lo que hacemos es venir a a traer verdad a traer unas vacas que eran las que están a la venta y ahorita pero se están metiendo para poderlos cargar verdad hasta el pichirilo bien al carrito allá vamos chula vamos chula ahí poco a poco se van a ir cargando son grandes ahi esta está el carrito miren bueno pues ahí están todas las vaquitas miren están bien redonditas ustedes miren estas mucas miren estas aguirzadas ahí están allá está la que nos vamos a llevar ve queda de cachito es grande y aquí no se puede hacer un hoyo o algo con la palita vaya ahí está bueno amigos miren que chula de vacas ahí está miren ahí están los animalitas miren estas miren esta otra vacona blanca esta es buena de leche ah bueno ya está ya tiene unos tres partos sí ahí están esperando orden dice miren estas vaquitas estas lindas quieren dejar solo las coloradas bueno pues ahí están miren ustedes ahorita vamos a ver que dice dios primeramente dios todo tranquilo sube tranquila la vaca el toro siempre es algo algo bravito pero ahí va ahí está ya el gato ya está dándole a la como se llama a la escarbada tenerón no le irá a hacer estorbo el palo hay que ponerle la llanta y ahí pum pum sí ahí está miren ya están algo a las riscas pero contentas miren ahí los terneritos vieran que lindos salen ustedes ahí hay bonitos terneros este ponétela ahí pegándela agarrarla para todo que le dé unas dos vueltas ahí está ajá no hombre el lazo de tenerlo porque no sé qué es lo que va a hacer aquel ahí solo ahí sostenerla para mientras se pega es que ya está acostumbrado a que la bañan la cojama luz de vaca ahí está no pero que le haga bajada es que este coja más le tiene tope dale dale ahí ahí tiene ah no hombre nunca ya no la sacamos ahí está dale vamos ahí está ahí está ajá él 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 no estará muy alto ah está muy alto ahí está vaya bueno amigos cuidado cuidado no se confíe vaya chula ya le hubieran puesto la otra tira ya la otra ya está miren apaguen el carrito y y a darle a ver qué pasa en el nombre de Dios miren los terneritos no se los alcanzan a ver pero allá están escondidos miren allá están chulos están la hubieran amarrado del buche porque si no se les van a bueno ahí ya están aquellos ahorita pues a jalar las demás como se ven todas estas por acá muy bonitas y hermosas así es que esta es una vaca buena para leche miren ustedes tres partos tiene esta otra muy bonitas y lo que tiene que es manso el ganado verdad todos es aguirzado han tenido bastante ganado guir aquí y los terneros pues hay hay varios que están disponibles bueno entonces vamos a dejar este video por acá que vamos a ayudar a subir y no está jodido bueno ya vimos las vaquitas que nos llevamos verdad grandes y todo y a la vez pues el don quería ver unos toros y nos venimos a verlos por acá ahí todavía existe el guicho dice y ahí va Rosy y va Natalia solo que hay un poquito de sereno este es un brahman rojo miren ustedes está bien bonito está chulo el animalito yo creo que si o el otro el buco de este rojo camarón 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 que duerme se lo lleva la corriente como lo ven para todas muy bonito me llamaron a mi verdad preguntando con un torito que ya trabajaron ahí hay uno verdad chula miren camarón 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 él dice que no le gusta salir en los videos dice ahí ya lo vieron los muchachos y el guicho es el es el más manso qué pastura la que tiene también va y ese es puro joven va usted dos años ya está de servicio verdad ahí está el guicho miren ustedes que es el lujo de animal la natalia dice que si lo puede montar dice lo puede montar se monta sí ajá él es manso si mi pato decidió pero tuvo miedo puso a gritar puro bravan va usted puro bravan no tiene un chispazo de guir tiene un chispazo porque el guir el guir es el rojo salto ahí por la frente va usted mire la de frentudo ajá la odeja tiene algo de musquito así pero ajá pero la vaca era pura bravan el toro era puro bravan la vaca el toro si miren ustedes guicho 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 como estamos guicho venga tocalo natalia mansa los toros la que los monta así calladita el arroz miren ustedes guicho 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 no no en la panza hay no dice así es ahí está este ya pues el guicho ya va caminando ahí miren parejo miren le encaje todo eso dice ahí está miren las patas las patas gruesas va usted así es jóvenes que ahí el que quiera su torito bravan ya sea puro rojo hay y hay uno que tiene un chispazo de guirba pero más que todo nosotros lo tenemos como bravan va ustedes bendiciones a todos y así se mira el potrerito ahí están las patas miren y se va porque allá está el otro adiós guicho pero no camina mucho porque como los vieron patas la verdad está muy bonito va que sí ajá entonces nosotros mansos pues y nos vamos porque tenemos que ir a dejar la guía dijo que él porque se llevan las demás y bendiciones a todos gracias siempre por ver los videos por suscribirse y compartirlos verdad adiós